¡Rompe! ¡Rompe! Vamos a volver por favor, para ver quién arranca y quién termina 4x4, 3 entradas cada uno Por favor a todo el mundo, la mano bien arriba Y DJ Kila, cuando quieras hermano Me dijeron que ganar era difícil, pero casi al final que ganar resultó siendo fácil Imaginate que fue tan fácil que sin querer queriendo me dieron un octavo de gratis ¡No vale la pena! ¡No me chupo huevos de bulas que se rompe cadenas! ¡Claro! 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 ¡No te siguen bajando! ¡Si no te gusta Red Bull, ¡andate de la va! ¡Yee! ¡Andate a Red Bull, que cae los huevos! ¡Andate, no te clasificaron! ¡Nos vemos luego! ¡Bam! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! 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 Vení para la plaza y este guachín me descansa Yo soy Juan Martín y en mi infancia Estaba como vos apuntando a volar más alto que la NASA ¡Bien! 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 Bueno, guachín, ahora sigo claro Que esta última réplica que te dieron es la última del regalo ¿Qué querés? Yo rapio bien, pero no para hacerme el malo A guachín su bobo no lo puedo cagar a palos Y sí, y sí, no me vas a cagar a palos Pero si querés te hago un contrato muy malo ¡Chao! ¡Chao! No soy un principiante No soy rapero, pero además soy muy cantante ¡Chao! Pero lo pierdo es la esencia Si haces un contrato muy malo vas a perder tus pertenencias Tienes que estar más pillo que el que está enfrente de la audiencia Porque están atentos para la delincuencia ¡Chao! Delincuencia yo no voy a robar ¿Qué decís hermano? El mal no va a la internacional ¿Vos vas a robar mi campeonato mundial? El que no tengo, pero luego lo voy a tener para acá ¡Chao! Está buenísimo que apuntes a la nacional Pero la rompecadenas es un premio local Y Baganaba tiene que ser un año de freestyle Entrenarlo como un monje en su propio ritual ¡Chao! Sí, voy a tener como un monje Para que lo veas yo te gano en el monte ¡Chao! En el monte Eso es verdad En el monte yo te amo Y veo improvisar ¡Chao! 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 ¡Un placer! ¡Chao! ¡Chao!